¡Hola, ovejitas! ¡Hola, conejitos! ¿Cómo están? Miren, hoy los invito a un rinconcito de mi jardín. En estas macetitas tengo unas plantitas que son fáciles de cuidar. Se las voy a presentar. La mayoría son suculentas. ¿Saben qué significa eso? Que sus hojitas son más gorditas, son muy fáciles de cuidar porque no necesitan tanta agua. Miren, con una vez a la semana que yo pueda regarlas, poquita agua, ¿ven? Ellas ya están viendo. ¿Saben por qué? El secreto está en que estas hojitas que son más gorditas, conservan mucha humedad, mucho del agua que yo les pongo. Y, ¿saben qué estuve observando? Que hay algunas que necesitan un poquito de ayuda para crecer más derechitas. Entonces, miren lo que hice. Un tutor hecho en casa. Decoración hecha en casa, unos palitos de brochet. Y, por ejemplo, voy a ayudar a esta plantita a crecer un poquito más derechita. Pongo el tutor en la tierra, busco la ramita que necesita pollo y la pongo así. De esta manera podemos decorar nuestro jardín y ayudarlo a seguir creciendo. Así que ahora los invito a ustedes a mirar qué plantita del jardín necesita un poquito de ayuda para crecer o simplemente una decoración. Les mando un beso enorme y que sigamos disfrutando de este lindo tiempo aprendiendo en nuestro jardín.